Nuestra querida, a los profesores de la oferta, ¡oye! ¡Mira por lo mismo, ¡sépele! ¡Mira por Bollosísimos, señores! ¡Mira por lo mismo, ¡mira por lo mismo! ¡Mira por lo mismo! ¡Mira por lo mismo! no 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 la muñequita de mi estado es aroche solo por el cielo recuerdo tu corazón vení a estar para volar, vení a estar para soñar y me amabas tanto a mí como yo te amaba no me amaba como yo te amaba no me amaba donde tu corazón vení a estar para volar, vení a estar para volar no me amaba de ser amado, vení a estar para volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!